Ya está grabando, ¿cierto? Sí. Pues vas a ver, por ejemplo, cuando entra el líquido, cómo desaparece. ¿Sí ves esto? Espectacular. ¿Sí se alcanza a ver? Uf, más si viera, coge. Sí, si queréis, oye, ahí. Ah, sí, tal cual se ve el video. Ok. A mí me llamó la canción porque yo... 25 años haciendo esto. ¿Será que sirve? Sí. Ah, bueno. Ay, qué emoción. Ok, ya le puedes dar parar. ¿Cómo la viste? ¿Sí paró o no? Dale click en el ratón. Ay, sí, lo grabamos. No, no, en serio. Gracias.